Música Nos pidieron rutina de cardio, rutina de abdomen y vamos a hacer una mezcla muy padre, perdón, que se llama cardio HIIT a mi me encanta, es un ejercicio donde combinamos todo, literalmente es todo, todo, todo el cuerpo lo utilizamos mucho nosotros para no perder lo que es el músculo y entonces nos ayuda a quemar, que equivale, son casi de 25 a media hora de ejercicio continuo por eso lo vamos a hacer de corridito para que vean los ejercicios son 30 segundos por un minuto de descanso, esto equivale a una hora como si estuviéramos corriendo la finalidad de esto es que no vamos a quemar lo que es nuestro músculo, al contrario, vamos a tonificar así que no hay pretexto, podemos hacerlo en 20 a media hora y seguir teniendo un cuerpo fitness así que acompáñenos Ok, comenzamos con nuestro primer ejercicio, van a hacer saltos en el mismo lugar acuérdense chavos, 30 segundos, son 15 segundos con las piernas hacia atrás y 15 segundos con elevación de rodilla, espalda bien recta y ojo las manos hay que hacer un braseo, nada de soltarse ni nada el cuerpo tiene que estar totalmente, ahora sí que centrados en nuestros ejercicios, ok entonces 15 segundos hacia el frente, 15 segundos de los pies tocando talones, vale entonces así lo hacemos, esos son 30 segundos por un minuto de descanso y pasamos al siguiente ejercicio, laterales tocando hacia el piso con una mano y con la otra mano ese sí es de corridito, los 30 segundos sin descanso, un lado, el otro, un lado, el otro y es igual, espalda recta, hay que tener cuidado de que la rodilla no sobrepase mucho nuestro, este más bien nuestro pecho no sobrepase mucho nuestra rodilla para no lastimarnos, ok cuidado al no tropezarse porque se pueden lastimar lo que viene siendo nuestros tobillos nuestro tercer ejercicio vamos a meter sentadilla con salto entonces hacemos sentadilla y salto, sentadilla y salto no tanto que nada más nos dejemos caer y saltarlo sino que hay que hacer bien, bien, bien nuestra colocación de los pies la sentadilla y después impulso siempre y cuando esté lento pero sea nuestro ejercicio totalmente marcado nos va a funcionar para más aquí estamos trabajando femoral, cuadríceps y estamos trabajando glúteo nuestro cuarto ejercicio vamos a meter un poco de mancuernas y vamos a trabajar bíceps trabajamos bíceps y metemos el hombro que es elevación en copas y luego hacemos extensión lateral así durante los 30 segundos llevando siempre un ritmo para no hacerlo ni muy lento ni muy rápido el chiste es que sea concentrado nuestro ejercicio y nos pueda servir muchísimo mejor, vale nuestro quinto ejercicio vamos a meter un ejercicio de abdomen ¿qué pasa cuando subimos la intensidad y la bajamos? nuestro ritmo cardíaco explota muchísimo más y exactamente cuando vayamos a piso a hacer un ejercicio de abdomen vamos a empezar a comenzar a sudar como no tienen una idea entonces aquí es donde se empieza a hacer una quema calórica bastante excesiva y es muy agotadora pero al hacer el abdomen nos ayuda a recuperarnos para seguir haciendo nuestro próximo ejercicio nuestro siguiente ejercicio va a ser desplante saltando el desplante va a ser estático siempre y cuando hay que tener muy, muy, muy en claro que nuestra pierna no se tiene que ir hacia el frente sino que al contrario cuidarlo salto y lo detengo caigo, hago mi desplante y vuelvo a saltar y cambio la pierna así una y otra pierna, una y la otra pierna hasta completar nuestros 30 segundos descansamos nuestro minuto y vamos hasta nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer un ejercicio completísimo metemos todo el cuerpo hacemos brazo, hacemos hombro, hacemos sentadilla y hacemos glúteo en ese también nos va a servir para todo, todo, todo activarlo y empezar a quemar y a empezar a oxidar nuestra grasa que queremos eliminar igual 30 segundos por nuestro minuto de recuperación en ese minuto aprovechenlo porque es cuando más agua vamos a ocupar nuestro próximo ejercicio vamos a meter abdomen laterales igual nos vamos al piso y empezamos a hacer hacia un lado y hacia el otro lado tocando nuestros tobillos así durante los 30 segundos hay que aguantar bien la respiración hay que poderla controlar para terminar nuestros 30 segundos muy bien, vale nuestro siguiente ejercicio ahí mismo acostado nos vamos a voltear y va a ser en plancha pero ojo, trabajamos abdomen y vamos a trabajar hombro que es tocar nuestros hombros uno a uno y el abdomen a la hora que lo tenemos contraído por soportar nuestro peso nos va a hacer una contracción y trabajamos el abdomen muy, muy, muy a full y en cambio fortalecemos nuestros brazos ahí mismo nuestro siguiente ejercicio va a ser desplante con desplante cruzado nos dejamos como desplante hacia atrás es una pierna, luego la otra pierna después la cruzo y voy a cruzar la otra esos son tres ejercicios que vamos a combinarlo ahí lo voy a meter también con sentadilla y se va a hacer muchísimo más intenso ok, van a ser pocos ejercicios que lo vamos a combinar porque solamente contamos con 30 segundos así que bien hechos pero mientras lo hagan totalmente concentrados nos puede resultar muchísimo mejor si creemos que nos faltó más, un poquito más de trabajarlo podemos agregar una segunda serie igual de 30 segundos con nuestro minuto de recuperación para fortalecer esas piernas en ese nos ayuda mucho a femoral, a cuádriceps y a glúteo ok y nuestro último ejercicio vamos a cerrar con el abdomen que es lo que más nos han pedido entonces vamos a hacer otro después de todo el ejercicio que hemos estado trabajando con toda la fuerza nuestro último ejercicio va a ser igual nos vamos hacia abajo al piso y vamos a empezar a hacer elevación de piernas junto con piernas hacia el pecho entonces elevo las piernas y junto las piernas las elevo ahí vamos a trabajar nuestro abdomen bajo y el abdomen alto y los oblicuos es uno de abdomen totalmente completo y con eso damos por terminada nuestro circuito de cardio HIIT ok chavos esta fue nuestra rutina del día de hoy cansado, rico pero sudamos al por mayor así que hay que ponerlo en práctica no olviden escribirnos en Zona Franca en los comentarios o seguirme en mis redes sociales orte.gym ahí estoy en Instagram o en Facebook rutinas, consejos, asesorías, entrenamientos escríbanme y yo les contesto o los de Zona Franca también contestamos así que acuérdense activarnos en esta semana santa ejercicio, dieta y sobre todo actitud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!